Saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el accidente de Jack Aitken fue el factor que desató el debacle de la escudería Mercedes y bueno, como sabemos el incidente que protagonizó el piloto sustituto de George Russell en el equipo Williams abrió la opción de parada para la escudería de la estrella y a partir de ahí ocurrió todo el desastre durante las últimas vueltas bueno, recordemos que Russell terminó durante las últimas vueltas incluso pinchando un neumático mientras intentaba recuperar el liderato y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, la suerte no le sonrió una vez más a George Russell en el Gran Premio Sakhir si la escudería Mercedes no falla habitualmente las paradas en pit son uno de los fuertes de la escudería alemana y hoy tampoco estuvieron finos bueno, todo se juntó para privar al corredor británico de un triunfo que le había cocinado desde la salida adelantando a su compañero de equipo, el finés Valtteri Bottas y casualidad de la vida, el debacle del final de carrera se desató por un accidente que protagonizó su sustituto a la escudería Williams Jack Aitken bueno, Russell pilotó con mente fría durante toda la competencia muy activo por radio compartió impresiones con su ingeniero y siempre atento a lo que Valtteri Bottas hacía para sacarle las máximas décimas por vueltas todo iba bien los pit stops fueron correctos pero el corredor británico tenía un cómodo colchón de 8 segundos todo iba sobre ruedas y la victoria ya estaba asegurada pero todo se truncó luego del incidente que protagonizó Jack Aitken en plena recta de salida o recta de meta como se le dice también porque el novato británico perdió el control del auto Williams al inicio de la línea de meta en un incidente bastante similar al de Alex Salvón durante la jornada del Gran Premio Bahrein pero con un resultado completamente distinto Aitken pudo seguir en pista aunque su alerón delantero se desprendió sobre la trazada de carrera bueno, hubo sexticar en la pista Mercedes tenía que hacer una parada gratis y por qué no parar solo sería montar neumáticos nuevos para amarrar el doblete de la escudería alemana pero esa parada que en ningún caso fue necesaria condicionó el resultado del equipo con cuartel general domiciliado en Brackley en este Gran Premio Sackir y de qué manera bueno los mecánicos se equivocaron incluso los neumáticos un problema de radio interno creó la confusión dentro del garage de la escudería alemana tanto Valtteri Bottas como Josh Russell habían montado los neumáticos había montado los neumáticos incorrectos el joven británico tendría que parar de nuevo y saldría justo detrás de su compañero a partir de ahí la remontada del corredor inglés mucho más agresiva que la del finlandés y bueno era segundo y tenía vueltas suficientes para alcanzar a Sergio Checo Pérez pero un pinchazo en el neumático provocó la cuarta parada para el automovilista inglés y bueno un destino bastante injusto para una actuación que no tuvo errores y muy madura por parte del corredor británico no llegó a la victoria pero el Gran Premio Sackir pudo ser un antes y un después en Mercedes Russell gritó totalmente alto y claro aquí estoy yo horas después de la carrera los comisarios sancionaron al equipo alemán con 20.000 euros por montar los neumáticos de botas en el auto de la escudería en el auto de George Russell durante el pit stop de la discordia bueno un castigo financiero que se suma al auto infligido por el mismísimo equipo y bueno con esto me despido adiós camifara chao chao Gracias por ver el video.